Hola que tal amigos, que gran victoria, que triunfazo de la selección Colombia frente a Alemania, juego amistoso, pero de nivel, encarando, sin miedo, nada de que la camiseta, que es lo que siempre hemos pedido a las selecciones Colombia, es lo que siempre hemos pedido a los equipos colombianos por fuera de nuestro país, cuando hay Copa Libertadores, Sudamericana, una Copa América, un Mundial, nada de miedo a la selección. Hoy salió Colombia con categoría a enfrentar a Alemania sin miedo a la camiseta, y hago un paréntesis gigante, no voy a aceptar que me digan, y lo digo con todo respeto y no quiero molestar a nadie, que es la peor Alemania de la historia, porque siempre tenemos una tendencia a minimizar los triunfos de nuestros deportistas, diciendo que es lo peor del otro, no, hoy Colombia le ganó a Alemania, y van a escribir en todos los titulares de este planeta, que Colombia le ganó dos goles por cero a Alemania, con un golazo de cabeza de Luis Díaz, al mejor estilo, comparo, porque vale la pena comparar, de Falcao, una levantada del estilo Falcao, torcía la cara, no sé cómo fue esa vaina, pero qué golazo de Luis Díaz, qué centro de Juan Guillermo Cuadrado, que no solamente hizo el gol de penal, sino que se jugó un partidazo, Juan Guillermo Cuadrado. Ahora, sí hay recambio, Néstor Lorenzo le tiene la varita a esta vaina, y para los que en cualquier momento se tenía en duda, porque venía de la cuerda de Pekerman, Néstor Lorenzo, les quiero decir que la Selección Colombia juega bien, y no ha perdido bajo la batuta del argentino. Bien Jerry, bien los dos laterales, Muñoz se está fortaleciendo por derecha, me gustó la primera línea de volantes, se me olvida el nombre del chico que jugó en el América, que está ahora en el fútbol brasilero con gran categoría, que pues un jugadorazo, máquina también ahí, Santos Borré, Luis Díaz, pero reitero, lo de Juan Guillermo Cuadrado hoy fue un partidazo, si me olvida mencionar alguno de la Selección Colombia, ofrezco disculpas, pero es que en todas sus líneas, el combinado se comportó muy bien táctica y estratégicamente, con nivel. Ya sabes que si estás en los Estados Unidos y tienes permiso de trabajo, escríbeme que tengo unos amigos que te van a ayudar a conseguir una profesión que te va a dar mucho dinero en los Estados Unidos. Si estás en los Estados Unidos y tienes permiso de trabajo, no me escribas los que están viviendo en cualquier lugar del mundo, si estás en los Estados Unidos y tienes permiso de trabajo, vale. Yo había dicho que iba a entregar una camiseta, hoy tengo ya la del América, no me ha llegado todavía la de Millonarios, la del Nacional y la del Deportivo Cali, pero ya tengo la del América. Ya en unos minutos les voy a decir cómo vamos a entregar la camiseta del cuadro Escarlata. Alguien me decía, Gato, no nos vamos a embalar, no nos vamos a poner a elevar, a quemar la pólvora celebrando. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con la Selección Colombia? ¿Por qué siempre pensar que los resultados van a ser negativos? ¿Por qué siempre creer que este equipo que se está engranando, que tiene varias novedades, ojo con chicos que también vienen del Mundial Sub-20, ¿por qué no se puede pensar que esta Selección Colombia por fin nos puede dar algo más allá? Se vienen las eliminatorias en septiembre, se viene la Copa América acá en los Estados Unidos en el 2024, se viene el Mundial acá en los Estados Unidos, México y Canadá. Canadá, perdón, ¿por qué no pensar en algo grande? ¿Por qué no llenarnos de optimismo con la Selección Colombia? Ah, que nos defraudan. ¿Y qué? La vida continúa. El fútbol continúa. Yo veo a unos muchachos engranados. Y a mí no me molesta que Falcao, con la edad que tiene, lo llamen algún día. Y con Cuadrao, con la edad que tiene, lo llamen algún día. Y si James algún día se pone el punto, que lo llamen. Pero hoy no tiene cabida en la Selección Colombia. Porque los que están, andan muy, muy bien. Si vas a comprar carro en Miami, llámame. O en la Florida, Christian de Toyota te consigue con el pasaporte, el préstamo, para que te vayas con carro nuevo usado. Lo mismo que en Nueva York, está George García, él te consigue con el pasaporte, para que sacas con carro nuevo usado en Nueva York. Bien por el Combinado Nacional. Bien por Néstor Lorenzo, que no pierde. Bien por el trabajo de los muchachos. Y pensamos positivamente, nada perdemos, nada perdemos. Se le ganó en un partido histórico a Alemania. Histórico. Y no es la peor Alemania, como siempre queremos vender cada triunfo del Combinado Nacional. Si necesitas tener una residencia en los Estados Unidos, de habilidades extraordinarias, visa de inversión o por talento nacional, tengo la abogada que te va a ayudar con esto. Ok, pero señores, también, si necesitas la entrevista a la embajada, en Cali hay una empresa que te ayuda. Un abrazo para todos. Feliz noche. ¡Ay, la camiseta! Ahora les digo cómo hacemos.